Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu vida ahora y siempre Esta es tu amiga y hermana en Cristo Maribel de Jesús Desde Puerto Rico al mundo vía internet Llevando el mensaje de salvación para tu vida En estos momentos vamos a estar predicando la palabra del Señor En el Salmo 46 versículo 1 Donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, 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 Amén Dice la palabra del Señor Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Amén Padre Santo, Padre Bueno en el nombre de Jesús Vengo ante tu divina presencia Dios mío Pidiéndote Señor que me uses para tu gloria y para tu honra Señor Que pongas palabras Señor en mi corazón, en mi mente Para yo poder predicarle a Dios mío a tus hijos Padre Que están en estos momentos escuchando tu palabra Señor Sánales Dios mío, posa tu mano de salud sobre ellos Dios mío, contesta las peticiones de su corazón Y derrama sobre cada uno de ellos bendición hasta que sobreabunde Gracias por tu palabra que hemos acabado de leer en estos momentos Y háblanos a través de ella Dios mío En el nombre de Jesús Amén, 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 Amén Gloria a Dios, Aleluya Yo no sé por el momento que tú estás pasando en estos momentos Yo no sé la prueba que tú estés pasando Y no desde hoy, sino desde ese tiempo Yo no te conozco Pero ¿sabes algo? Dios sí te conoce Dios sabe por la prueba que tú estás pasando Dios te está mirando ese tiempo Y ¿sabes algo? Dios te dice en el día de hoy Que Él es tu amparo y que Él es tu fortaleza Que Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones Pero Él quiere que tú le creas a Él O sea, Él quiere que tú descanses en sus promesas Él quiere que tú confíes verdaderamente En que Él es el que te va a ayudar en ese problema Que no te deja dormir En ese problema que tú piensas que no hay solución En ese problema que aparentemente Tú dices, olvídate, ya me rendí, yo no puedo más Dios viene en estos momentos a tu vida ¿Para qué? Para decirte, mira, yo soy tu amparo Tu fortaleza Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones O sea, Dios quiere que nosotros acudamos a Él Dios quiere que Él para ti y para mí No sea simplemente una religión Él quiere que Él sea para nosotros No solamente decir una rutina, no Dios quiere ser para nosotros Gloria a Dios, aleluya Él quiere ser nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Y por eso, en el día de hoy Dios se nos acerca y nos dice Mira, yo soy tu amparo ¿Por qué tú estás llorando? ¿Por qué tú te crees que ya todo terminó? ¿Por qué tú crees que ya no hay esperanza? Cuando yo soy tu amparo Yo soy tu fortaleza Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones Cuando dice que Dios es tu pronto auxilio en las tribulaciones Es que Él es lo más pronto que tenemos ¿Por qué? Porque los hombres se cansan Nosotros nos cansamos de ayudar a los demás A veces nosotros hasta sacamos en cara cuando ayudamos a los demás Y muchas veces nosotros hasta nos olvidamos Muchas veces nosotros ofrecemos ayuda Y se nos olvida Y se nos olvida Pero no, Dios no es así Dios nunca se olvida de sus hijos Dios nunca se olvida de ti Dios está las 24 horas del día cuidándote Protegiéndote Ayudándote Y tú dirás Pero Mari, pero ven acá Tú dices así Y mira la condición en la que yo estoy Tú dirás Mari, siéntate ahí que te voy a decir Por la que yo estoy pasando Y yo comenzaré a escuchar tus problemas Y verdaderamente diré Wow, que terrible Lo que tú estás pasando Pero ¿sabes algo? Nosotros no nos podemos enfocar en los problemas Nosotros no podemos dejar que los problemas nos angustien Nos quiten el gozo, la paz Sino que nosotros tenemos que Que buscar las promesas del Señor Como esta promesa que Dios nos dice hoy Dios nos dice Mira, yo soy tu amparo Yo soy tu fortaleza Yo soy tu pronto auxilio En la tribulación O sea, Dios dice Ven acá Te voy a ayudar Dios te dice Mira, no temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Si la palabra de Dios dice Siempre Es siempre No es a veces Pero a nosotros se nos olvida ¿Por qué se nos olvida? Porque en vez de sacar tiempo Para estar a solas con Dios En vez de meditar en las promesas del Señor Se nos olvida Entonces cuando viene la prueba Lo único que vemos es el bulto De lo grandotote que es el problema Pero se nos olvida Que Dios dice Mira, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia O sea, Dios es un Dios justo O sea, Dios no es un Dios malo Dios es lo mejor Dios es lo mejor que tenemos nosotros O sea, tú allá en la China Tú allá en El Salvador Tú allá en Costa Rica En Guatemala En Venezuela Yo acá en Puerto Rico Tú allá en Nueva York En Boston En Florida En no importa el país El lugar donde tú te encuentras Tú clamas a Dios Yo clamo a Dios Y Dios Es más que todo poderoso ¿Para qué? Para ayudarnos Porque Dios dice Mira, clama a mí Y yo te responderé Dios no dice que clamemos aquel o aquella Pero nosotros siempre nos volvemos locos Clamando por allí Clamando por acá Cuando Dios dice Clama a mí Y yo te responderé O sea, Dios no dice que te voy a mandar aquel o aquella No, Dios mismo dice Yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces O sea, todavía es la hora Y nuestra mente Finita No sabe Logrando Todo de que Dios Con su grande poder Que Dios es capaz de hacer lo que sea ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros Pero muchas veces Nosotros no somos capaces De hacer Lo mínimo Por el Señor O sea, ¿qué es lo mínimo? Dios dice En lo poco fuiste fiel En lo mucho Te pondré O sea, nosotros tenemos Gloria a Dios Aleluya Que darle al Señor Todo Toda nuestra vida Todo nuestro ser Pero tú dirás Ay, Maribel Ya tú estás vuelto una fanática Ya tú estás loca ¿Cómo le voy a dar todo al Señor? Bueno Si tú le das todo A Dios Dios te lo va a dar Todo a ti Gloria a Dios Aleluya La palabra de Dios dice Que aunque nosotros Le seamos infiel Él sigue siendo fiel Gloria a Dios Aleluya Y en pocas palabras ¿De qué se habló en el día de hoy? Si te pregúntame acá En paz para tu alma ¿Cuál fue el mensaje Que hoy se dio? Tú dices Mira Tranquilo, un chevelo Te voy a decir De qué fue el mensaje El mensaje es Que la palabra del Señor Dice en el Salmo 46 Que Dios Es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones O sea Es Dios 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 Gloria a Dios Aleluya Ese Dios que te ama Así tal y como tú eres Ese Dios Que aunque tú Estás caído Aunque tú te apartaste De los caminos de Dios Aunque tú le fallaste Al Señor Dios te perdona Dios te levanta Dios está con sus brazos abiertos Para amarte Para bendecirte Para restaurarte Para abrazarte Como dije al principio Para amarte Porque Dios te ama Como nadie te amará O sea El que verdaderamente Te ama Se llama Jesucristo Que entregó su vida Allí en la cruz del Calvario Para que hoy tú pudieras Ser salvo O sea Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa O sea La bendición La bendición es para ti Pero también es para tus hijos Para tu esposo Para tu esposa Para tu hermana Para tu abuela Para tu suegro Para toda la familia Gloria a Dios Aleluya Esta invitación Es para todos ustedes Que están escuchando Este mensaje Gloria a Dios Aleluya Y aquí yo estoy hablando De religión Estoy hablando De esa relación íntima Con Dios Dios que te quiere amar Dios que te quiere Dios quiere que tú Tú lo sientas a Él ¿Desde cuándo hace Que tú no sientes al Señor? O mejor dime Mira Mari Yo nunca he sentido a Dios Pues sabes algo Hoy es un bonito día Es un Si me estás escuchando de noche Es una hermosa noche Perdón Es un hermoso momento Para que tú puedas sentir a Dios Eso es lo más hermoso que hay Sentir la presencia De tu Padre Celestial Sentir la presencia De tu mejor amigo Sentir la presencia De tu médico Por excelencia Sentir la presencia De nuestro Maestro Sentir a Dios Es lo mejor que hay en este mundo Y en estos momentos Yo me voy a ir despidiendo ya Porque no me gusta Cansarle a ustedes Con mucho bla 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 No no O sea Yo lo que quiero solamente Es que tú entiendas Que Dios te ama Que Dios es tu amparo Que Dios es tu fortaleza Que Dios es tu pronto auxilio En las tribulaciones Simplemente eso Dios te bendiga Dios te guarde Que la paz de Dios Sea sobre tu vida Ahora y siempre Se despide Se despide Tu amiga en Cristo Maribel de Jesús Que te ama mucho Te quiere mucho Y aquí estoy a las órdenes Para orar por ustedes Para darle consejería Pastoral Para No sé Para ayudarle a cada uno de ustedes En lo que ustedes Deseen que yo les ayude Para la gloria Y la honra del Señor Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video